hola chicos y muy buenas hoy vamos a editar una foto pero detrás de este vídeo simple vídeo de edición hay pues algunas cosillas más primero he hecho esta foto porque hace unos días subí un vídeo en facebook por cierto si a veces subo vídeos sólo en la página de facebook o en el grupo de facebook y no en youtube porque son algunos vídeos más puntuales informativos y tal y subí un vídeo en facebook estaba grabando en la en la terraza y alguien dejó un comentario en plano y porque no haces unas fotos del paisaje que se ve desde tu desde tu terraza y dije pues buena idea sabes es el motivo de hacer la foto y esta edición pero aparte de esto me acordé ahora que quería hacer otra cosa y es hacer una foto de paisaje que quiero imprimir en grande y dentro de poco os lo he dicho hace hace poco también vamos a tener un directo a v para los que no saben un directo a v es un vídeo en directo que hacemos entre varias personas con un cierto tema o sea a veces dura una hora dos horas a veces porque hablamos sobre un tema muy concreto y somos varias personas y además contestamos a preguntas y todo eso entonces haciendo esta foto la edición que vamos a hacer hoy es una edición digamos normal y corriente pero va a ser preliminar porque pues porque en el directo a v el siguiente que todavía no sé la fecha pero va a ser dentro de una semana más o menos en este directo lo que vamos a hacer es hablar sobre algo que me habéis preguntado muchos yo nunca he podido responderos porque no tengo los conocimientos suficientes como para responderos a esta pregunta y es cómo calibrar la pantalla cómo preparar una fotografía para impresión en grande un montón de cosas de ese tipo y muchos detalles muchos detalles técnicos sobre perfiles de pantalla de pantalla pruebas en pantalla de las imágenes entonces vamos a estar con diego galilea porque él lo va a hacer en photoshop yo lo voy a hacer en lightroom vamos a ir comentando diferencias y todo esto y también vamos a estar con un representante de la empresa sal digital porque con representante de esta empresa bueno pues ya que he hecho la impresión de un álbum con esta empresa he hecho pruebas y tal el estudio que la mejor forma de aprender cómo ajustar una foto para impresión sería hablar directamente con una persona que se dedica a ello una persona que nos puede dar los consejos más específicos de qué es lo que tenemos que hacer antes de enviar una fotografía para imprimir no son consejos de alguien que bueno pues que lo ha hecho unas cuantas veces sino de alguien que trabaja en la empresa que hace las impresiones entonces hemos hecho este conjunto entre los tres y vamos a hablar sobre la foto que vamos a editar hoy cómo ajustarla cómo imprimirla y todo esto entonces ten en cuenta esto y también te recuerdo no te olvides de darle a me gusta a la página de facebook y activar las notificaciones para que no te pierdas los anuncios que hacemos sobre los directos a uve porque el mayor problema que tenemos es que la gente no se entera a tiempo y luego ven la grabación pero no han podido verlo en directo y no han podido hacer sus preguntas o comentarios vale entonces atento al facebook y ahora pues vamos a vamos a empezar con la edición de la foto en lightroom bueno 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 vamos a empezar con esta foto desde ahora te digo que no va a ser un retoque complicado artísticamente sino un poco más complicado técnicamente porque claro cuando yo edito fotos la mayoría de las veces son para redes sociales o para uso personal en algunos casos pues cuando se trata de bordas pues las edito teniendo en cuenta que se van a imprimir en un álbum pero lo técnicamente complicado en esta foto es que se va a imprimir en grande o sea en un formato grande es un tipo de impresión que yo todavía no he hecho por lo cual bueno voy a tener bastante cuidado primero lo que lo rojo que veis aquí es porque tengo activada la el aviso de altas luces esto significa que esta zona está un poco quemada bueno quemada relativamente porque ya no está quemada pero bueno vamos a empezar a trabajarla primero me gustaría hacer un retoque digamos de los pequeños detalles por ejemplo pues no quiero que se vean mucho estas luces y tal así que voy a ir quitando las poco a poco y después un poquito los árboles y hacer un encuadre todavía no sé en qué formato exactamente se va a imprimir así que lo voy a recortar en 16 x 9 pero después de quitar estas cositas que no me gustan mucho vamos a ir a alguna preparación un poco más técnica de la foto luego te explicaré a qué me refiero vamos a ver y te puede parecer una foto bastante simple pero estaba pensando mucho en qué foto me gustaría imprimir y ponérmela en la pared o sea realmente para decorar la casa sabes para tenerla y pensé en claro tengo fotos muy chulas de bodas o todo lo que quieras pero pensé que no es esto lo que quiero no quiero condicionar la foto quiero quiero que sea más como algo que me va a aportar tranquilidad un buen ambiente en casa y tal por lo cual he decidido usar pues esta foto ya que también en el comentario me dieron la idea de hacer alguna foto de las vistas que tengo así que ahí vamos en el vídeo anterior que subí sobre lightroom en algunos momentos se me cortaba o sea el audio seguía pero pero el vídeo paraba eso es por la grabación tenía un problema con los controladores creo que lo ha arreglado si no es así no te preocupes si en algún momento se se para todo y sigue mi voz en unos segundos se va a arreglar pero creo que lo he conseguido a ver me gustaría recortar la foto por aquí pero estos árboles me molestan un poquito voy a intentar quitarlos una cosa así y la verdad es que no suelo hacer mucho de esto siempre photoshop es mejor para este tipo de cosas pero lo voy a intentar oye que no pierdo nada porque puedo ganar un poquito más de espacio en la foto de la parte que realmente me gusta vaya no lo he seleccionado bien yo sé que hay mucha gente que me diría y por qué no te has ido a photoshop bueno pues porque no no sé utilizar photoshop tal cual o sea es la pura realidad y prefiero hacerlo en lightroom o sea mejor como dicen en inglés es better than than perfect o sea mejor hecho que perfecto porque a veces nos vale ahora porque a veces nos metemos o sea metemos mucho rato en hacer algo que luego no queda realmente bien pues prefiero que queden más o menos bien o sea ahora veo que esto no queda bien lo voy a trabajar un poquito tal vez en cachitos más pequeños para que no se note tanto y luego iremos a otros otros temas digamos partes de la foto un poco más técnicas que me gustaría decirte bueno se trata de especialmente cuando se trata de impresión bueno en un ratito vamos para allá a ver si consigo solucionar esto si tu ríete de mí ya sé que no soy bueno con esto a ver a ver si me gusta más no te vayas para allá lightroom es bastante bueno seleccionando de forma automática las partes que quieres utilizar como parches pero bueno nunca te fíes completamente de él como ves en muchas ocasiones falla así que siempre vigilando para que te salga todo bien a ver que más me puede molestar por aquí a ver al otro lado como estamos bueno por aquí está bien se nota bastante no sé si me gusta y si no pues al final dejaré los árboles porque soy incapaz de hacer estas cosas bien a ver vale aquí está un poco más oscuro así coincide un poquito mejor perfecto a ver vale está bien ahora hagamos el recorte yo siempre voy por el recorte primero y por este tipo de cosas porque luego trabajo más tranquilo vale eso es lo que buscaba quería este este framing y luego no sé qué dimensiones hay para como posibilidades para imprimir pero me gustaría que sea aún más panorámico pero bueno ya veremos del momento esto me me satisface bastante es una puesta de sol los colores tal cual los ves eran eran así realmente y y era un sueño para mí vivir en un sitio así tranquilito en este tipo de de zona y lo conseguí después de esperar bastante tiempo y de trabajar para poder permitírmelo pero estoy encantado y la verdad es que me inspiran estas vistas antes de seguir con el tratamiento de color con trases y todo ese tipo de cosas voy a activar la corrección de perfil porque ha sido hecho con un sigma 70-200 y bueno pues puede haber un poquito de pues de formación bien ahora ya que las lo que más me gusta de esta toma y bueno la estaba la estaba viendo durante varios días justo durante la puesta del sol por las mañanas y por las noches entre estas montañas suele haber niebla y lo que más me gusta es que las montañas a medida que que vas viendo las más lejanas se ven como o sea se nota la distancia por la humedad que hay por la por la niebla y por eso me gusta tanto esta toma así que para con un poquito de contraste de esta forma vamos a conseguir que se vean un poquito mejor yo personalmente le bajaría un pelín la saturación bajándola mucho pues ya queda le quita parte de la gracia de la foto pero bien vamos a seguir no sé si me molesta algún color en concreto yo creo que no creo que están bastante bien intenté disparar lo más parecido posible a lo que quiero que sea como resultado final y aquí es una de las partes que quería comentarte yo en las fotos normalmente les pongo bastante incidencia algo de este tipo y aquí se nota se notan los puntitos se notan se notan los puntitos cuando lo imprimes aquí me dejaba algo cuando lo imprimes en un álbum por ejemplo no se notan tanto y cuando las exportas en formato más reducido para las redes sociales no se notan nada pero si se nota mucho la nitidez que da la foto ahora en este caso como se va a imprimir en un tamaño tan grande no me puedo permitir tanta nitidez porque estos puntitos al final se van a ver por lo cual voy a mantener las cosas bastante más limitadas o sea quiero añadir nitidez pero sin generar tantos puntitos que se pueden interpretar como ruido no es exactamente ruido es una exageración del pequeño ruido que hay y del enfoque pero bueno yo creo que algo así está bien claro me gustaría que los árboles estén un pelín más definidos pero voy probando no se si esto me convence claro también puedo hacer otra cosa puedo subir la nitidez y luego añadir un poquito de máscara que suele funcionar bastante bien pero de todas formas voy a mantener la nitidez baja y la máscara un pelín esto creo que es muy muy acorde a lo que yo buscaba normalmente activo lo de estándar en la cámara siempre me gusta un poquito más por los colores y tal y como se va a imprimir siempre hay problemas con las luces o sea con las sombras y las luces altas por lo cual es bueno dejar un poquito de margen en el histograma para más que nada para evitar posibles fallos no son exactamente fallos sino que normalmente en la impresión pues suele haber pequeñas diferencias o sea que si a mí aquí en el ordenador me gusta así yo sé que los negros de aquí no van a aparecer igual por lo cual no los voy a poner tantos o sea voy a dejar una cosa así y creo que también sigo manteniendo lo que es el el espíritu de la foto no porque si ves la original lo más importante para mí es que se que se vean las como las diferentes capas de las montañas una cosa que no me gusta mucho es el cielo muchos dirán uy qué foto más bonita con el que colores en el cielo pero a mí personalmente no me gusta y te voy a decir por qué los colores son muy chulos pero le quitan un poquito de protagonismo a las montañas por lo cual el filtro este que hice aquí pienso modificarlo un poquito tal vez bajarle el contraste eso es poco a poco no sé reducir la que no llamen tanto la atención sabes claro tampoco va a ser una cosa así que también se puede pero que el énfasis se quede en lo que son las montañas es más voy a hacer otro filtro arriba a ver si con la temperatura vale perfecto pues vuelvo este bajo un pelín la temperatura más vale así lo veo bastante bastante mejor bastante mejor la verdad y aquí voy a bajar la exposición hacia arriba para hacer como una especie de cierre de de todo esto y quitar la saturación ya vale para mí la parte importante es a partir de aquí para abajo no sé si existen estos formatos porque todavía no los he mirado pero si es que sí voy a recortarlo de esta forma y como ves pues más o menos así es otro pueblo pero bueno no sé no se nota mucho y yo creo que más o menos hemos acabado con con la foto o sea te dije que no va a ser un retoque complicado pero las partes importantes te las voy a repetir cuando piensas en imprimir algo grande o sea en formato grande ten en cuenta con las luces altas deja un pequeño margen en el histograma y en las sombras deja un poquito para evitar posibles diferencias y decepciones porque la gente cuando no lo sabe esto pues se decepciona un poquito de todas formas en el directo que vamos a hacer por cierto de verdad no te lo pierdas porque esto va a ser muy interesante para todos inclusive para mí porque yo sea todo lo que vais a ver en el directo va a ser un aprendizaje para mí también porque yo no sé cómo se hacen estas cosas pero vamos a hacer con Diego también una comparativa vamos a pedir una muestra de esta foto de la empresa que te ofrecen muestras gratis para que puedas comprobar si tu pantalla está bien bien equilibrada bien si equilibrada que lo veas todo igual a la hora de editar pero en general cuando dejes un pequeño margen en las sombras y en las luces altas y también en con el enfoque en general te tiene que salir bien tienes que tener en cuenta con los pequeños detalles también pero por eso me dio una foto así porque yo quería que sea algo algo estéticamente bonito y que no sea cargado estaba mirando bueno de hecho estaba dudando entre varias fotos alguna de Barcelona una muy chula que tengo desde un sitio muy alto se veía toda la ciudad y tal y si quedaría muy chula pero yo quería algo tranquilo tal vez en el futuro pues haga algo más dinámico pero quería algo que me no sé que inspire paz y tal entonces nada chicos hasta aquí con la edición de esta foto espero que os haya gustado espero que que hayáis podido aprender cositas de verdad no os olvidéis no os olvidéis de activar las notificaciones de de facebook de foto escalera para que podáis enteraros a tiempo del del directo en un principio así a priori os digo que probablemente puede ser el 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 domingo o sea el domingo que domingo el domingo 13 pero no estoy seguro así que tenemos que esperar algunas cositas tenemos que preparar por ejemplo esperar que llegue la la prueba o sea la sí la la pequeña foto para calibrar la pantalla para comprobar si esto todo está calibrado tenemos que esperar esto para que podamos mostraros todos los pasos de todas formas os avisaré a través de facebook twitter y tal no os lo perdáis os va a encantar a mí también así que nada esto ha sido para hoy nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chicos adiós